Dices algo que me ha gustado mucho. Todo el mundo dice que gano más en persona. Te puedo decir que esto, en el caso de Eva, es como muy evidente. Eva siempre gana. Gana en persona, pero luego gana más en la tele y luego cuando la ves en persona gana más. Vale, pero nosotros, efectivamente... Tú, la verdad, es que ganas mucho en persona, Alberto. Y no te he visto, pero ¿para qué te voy a dejar mal? Pudiendo dejar bien. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, hombre.